Es la historia de dos jóvenes que luchan por su amor en los años de la posguerra. No lo tienen nada fácil porque él es pobre y los padres de ella no lo aceptan. El escritor Antonio Molina Báez nos cuenta cómo estos jóvenes se verán envueltos en un sinfín de problemas, pero finalmente conseguirán superar todos los obstáculos. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com